Y fue M92.7, la 2x4 Radio de Tango Las nuevas voces del género Talento con T de Tango Cacholemos En la 2x4 Bueno, muy bien, ya se viene el concurso de tangos De preguntas y respuestas Con la gente que se está anotando Y el campeón y el desafiante también Y bueno, hay varios artistas más que tenemos como para presentar Y vamos a arrancar ahora Con un autor que se las trae Hemos escuchado algo de él hace unos dos semanas Que le había dedicado un tema a Cacho Castaña Lo hemos escuchado Se trata de Carlos Cerrilla Que toca un tema de algo que le gusta O de algún personaje Por ejemplo, al inolvidable manager de artistas Pepe Parada le ha dedicado un tema Le ha dedicado temas a Cacho Castaña Y en este caso a La Puerto Rico El café La Puerto Rico Y vamos a escuchar de Carlos Cerrilla La Puerto Rico Vicky Stream Poné play, por favor Sos un café con historia Que ya cumplió más de un siglo Y que ha escrito sus memorias En estos viejos ladrillos Tus mesas las frecuentaron Los grandes de nuestra patria Los artistas destacados Poetas de gran estilo En Montserrat que es tu barrio Y en tu calle que es Alcina Buenos Aires te ha clavado Donde empezó a cobrar vida Y así se va impregnando Uno aquí en la Puerto Rico Del aroma que da el tango Y el café recién molido Mil ocho ochenta y siete Tu fundación dio motivo Del naciente Buenos Aires Vos sos el mudo testigo Igual que ayer nos espera Aquí el café Puerto Rico Con sus puertas aún abiertas Pa' que entren hoy los amigos En Montserrat En Montserrat que es tu barrio Y en tu calle que es Alcina Buenos Aires te ha clavado Donde empezó a cobrar vida Igual es hoy que el pasado En este barrio querido Que de aroma a café y tango Lo inunto la Puerto Rico Escuchamos la Puerto Rico De Carlos Cerrilla Hola Carlos ¿Cómo te va Cacho Lemo? Te saluda Hola Cacho ¿Cómo estás? El gusto de saludarte a vos A tu equipo de producción Los muchachos de técnica Y a tu fiel audiencia Gracias Carlito Carlito hace este tema La Puerto Rico ¿Quién estaba cantándolo? Ese lo grabó Gabriel Domínguez Gabriel Domínguez Gabriel Domínguez Porque no teníamos el cantante En la grabación Por eso te lo preguntábamos a vos Bueno, estábamos comentando Que vos sos un especialista Casi en homenajes Por ejemplo los cafés O a Cacho Castaña Que te escuchamos hace 15 días Contándose un poquito De tu historia Carlos Sí Digamos así De un homenaje A amigos generalmente Tengo el de Pepe Parada Que también lo grabó Francisco Llano Que es sin Pepe Se llama Es un tango balada Con música de Libertela Después tengo otro A Papo Que ya no es un tango Viste Tengo varios De eso Y yo Vos decís de mi historia Yo empecé a los 17 años Como actor Como humorista Con el viejo canal 13 De los cubanos Con Guillermo Rico Con quien fui amigo Hasta que se le ocurrió Irse de gira En la época de Guarmestre Exacto, claro El programa se llamaba Mejor nos reímos Sí Se salía los domingos Era un programa Omnibus Que reemplazó Cuando la Feria de la Alegría Se va al 9 Y el 13 Pone al aire Mejor nos reímos Después De ahí me ve Corneta Y me lleva A Radio Colonia Y Radio Belgrano Porque salíamos Los domingos Y los sábados Corneta Digamos La gente que nos escucha Sabe todo esto Pero recordemos Que Corneta También fue un actor cómico Y además Libretista cómico Libretista Un gran dibujante Que hacía humor Con el diario del día O sea Iba un boliche Graba del diario de la noche La sexta Y empezaba a hacer humor Con el diario Una impronta increíble Tenía Carlos Augusto Gemati Exacto Y bueno Me doy Estuve 5 años En Risa Libre 6 Hasta que terminó Bueno Un elenco espectacular Donde uno aprendía mucho Porque estaba Tincho Zavala Nelly Beltrán Vicente La Rusa Larry Era un elenco Maravilloso Maravilloso Después de ahí Hice Teatro Explicado En Canal 7 Era En el edificio Alas ¿Te acordás Que estaban en el Alas? En la avenida En Paseo Colón En Paseo Colón Dirigido por Rinaldi E hice La Fieresilla Domada Y a los 18 años Hice un característico Era el viejo Bastista El padre de La Fieresilla Sí Claro Después hice Feliz Domingo Cuando Lo conducía Orlando Marconi ¿Qué época? En esa época Lo conducía Orlando Marconi Y Soy Dan Hacía un bloque Nada más Después quedó Como conductor Cuando se va Marconi Claro Claro Y ahí Empecé Empezó a ir bien Con las canciones Empecé a dejar Un poco La actuación Y después Alberto Marconi Que fue mi amigo De toda la vida Agarra la producción De fotonovelas Que las editaba Teddy Martino El hijo De Barbie Moral Sí Y me convocía Para hacer guiones De fotonovelas Que yo nunca había hecho Y bueno Hice Pero no eran solamente De amor Hice De terror De aventuras Humorísticas De todo Hasta que vino El Rodrigazo Y ya no se pudo hacer más Salía carísimo Hacer una foto Ya Claro Claro Y aparte Bueno Incluso ahora El papel está muy caro Es muy Es muy difícil Solventar un diario O una revista Por supuesto Claro Sí, sí En esa época Fue un cambio Muy grande ¿Cuál fue Carlito Serrilla? Con él estamos hablando El primer tema Que hiciste Si fue un tango O de qué ritmo era Bueno El primer tema Que hice Fue a los 12 años Y me da vergüenza Recordarlo A ver Porque Uno de los 12 años Pero bueno Fueron los primeros Este Pero Mirá En realidad Yo no recuerdo Cual fue el primer Así que me grabaron Y demás Creo que fue Alguno Me grabó Polo Márquez O Fetiche Alguno de esos Nada más Y nada menos Que Fetiche Y Polo Márquez Quedémonos aquí Un segundito Nos vamos a adelantar En el tiempo Y después Vamos a charlar Un poquito También más Dale Quiero que la gente Escuche este tema De Solo puedo Vivir en Buenos Aires De tontería Y de José Pepe Colangelo Con Dani Vila Que está por salir O algo así Contanos Si Lo acabamos de grabar Ahora Es un tango Que tengo La suerte Y el honor De que lo hizo Mi amigo Pepe Colangelo La música Y lo cantó Otro amigazo Y extraordinario Artista Que es Francisco Llanos Y bueno Ahora lo Lo estamos lanzando Y la niña Por supuesto Hizo los arreglos Lo estás lanzando Y lo vamos a escuchar Ahora Este tema Del que estamos hablando Solo puedo vivir En Buenos Aires Canta Francisco Llanos Los autores Carlos Cerrilla Con el que estamos hablando Y José Pepe Colangelo Pepe String Pone Play Por favor A pesar de tu mal Tu calor Tu humedad Constante morir De vivir Sin parar A pesar del pesar De quitar lo que das Yo no puedo habitar En ninguna ciudad Que no sea en vos Buenos Aires No tendría mi hogar En ninguna ciudad En que otro lugar Me podría quedar Solo quiero estar Donde pueda vivir Y el lugar es aquí Buenos Aires A pesar de tus calles Tus veredas Los baches A pesar del delirio El barullo El escrache A pesar del calvario De tu tránsito A gritos A pesar de este lío Muy a pesar de mí A pesar del desaire Que se siente En el aire Yo no sé Buenos Aires Seguir otro destino A pesar de esa mugre La que flota En tu río Yo te banco Y te vivo Y feliz Te respiro No sería capaz De dejar Mi ciudad Mi raíz está aquí Como voy A volar No podría morar Ningún otro solar Yo me quiero quedar Donde pueda morir Aunque no tengas paz Buenos Aires ¿Dónde voy A encontrar así Otra ciudad Con tu toque especial Tu veneno fatal Y esa droga tenaz Que vos sola me das En mi llanto Me hacía Buenos Aires A pesar Del volón De taxis Y de bondes Y todo este bar Que signó Tu destino A pesar De que el humo Mis huelles Ha fundido A pesar Que mi canto Me ocupa Tu ruido A pesar Del espanto De arrastrarme En tu encambre En lugar De la sangre Por mi corre Tu asfalto A pesar Del estargo Y del gris De tus tangos Ya me ve Buenos Aires Estoy en tu inventario Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Solo se puede vivir en Buenos Aires De Carlos Cerrilla y José Colángelo En la voz de Francisco Llanos Y estamos hablando con Carlos Cerrilla ¿Qué temazo te salió, Carlitos? Muchas gracias La verdad que con los colaboradores que uno tiene No puede salir otra cosa, ¿viste? Buenísimo Yo le escribí tres tangos, en realidad Bajó un poquito el volumen de la radio, Carlitos ¿Cómo? Bajó un poquito el volumen de la radio No, no, no la tengo la radio Ah, no tenés la radio No, no, es que estoy cerca de la compu Hay como una interferencia Pero me decías que hiciste tres tangos más Sí, ahí está Ahora me voy al living Ahí está Ahí está, a ver No, sigue, salgo de... Ahora, a ver La verdad que salgo afuera A ver Tener cuidado con... Que esté el balcón, ¿eh? No te vas a caer y después somos los culpables Están llegando a un departamento Ahí está Arriba, y seguramente que es eso Ahí está bien ¿Qué me decías? Que a Buenos Aires donde escribí tres tangos Uno es este... Mutante Buenos Aires Que la música es de Daniel García Que hoy presentaste algún tema De Tango Loco Y el otro es Buenos Aires sin voz Que me lo grabó un muchacho uruguayo Roberto Riberón Lo grabó en Uruguay Bien, bueno Pero perfecto Yo, la semana pasada Escuchamos el de Cacho Hace 15 días El de Pepe Parada también En alguna oportunidad Y sos un especialista Esto para... Casi como homenajes también Este es un homenaje A la ciudad de Buenos Aires Que me encantó Fantástico Carlitos Arrilla Quiero que ahora escuchemos Para cerrar la nota Un tema tuyo Un amigo como vos ¿A quién se lo dedicaste, Carlitos? A todos mis amigos, en realidad A todos mis amigos A todos los amigos, viste Porque uno tiene amigos Y son... Por ahí son distintos entre sí Pero todos te dan la misma fuerza Es la misma hermandad Entonces eso lo escribí así Pensando en todos mis amigos No en uno especial Bien ¿Lo canta este tema? ¿Un amigo como vos? Sí, un amigo como vos Lo canta Llanos también Francisco Llanos Sí Mucho me grabó Francisco A mí Mucho Lo que te voy a pedir Es cuando termines de editar el CD Donde está integrado Solo Puedo Vivir en Buenos Aires Que nos los alcances Sí, por supuesto Así escuchamos Lo escuchamos todos Y escuchamos varios temas Específicamente De tu nueva producción Carlos Arrilla Pero con mucho gusto, Cacho Te mandamos Te mandamos un abrazo Un abrazo muy fuerte Nos vamos con un amigo como vos Te queremos mucho Y te felicitamos Igualmente Un abrazo para vos Todos los muchachos Y para la audiencia Ahí está Carlos Arrilla Es el autor de Un amigo como vos Que canta Francisco Llanos Victoria String Poné play por favor Por la mano que me das El hombro que me pones La oreja que me prestas La oreja que me prestas Y el consejo que ofreces Por venir y por estar Cada vez que precisé Porque siempre recargás Esas pilas que agoté Casi a punto de aflojar Y con la esperanza a pie Vos me diste un empujón Para encontrarme con la fe Porque siempre te ingenias Para que yo pueda ver Que camino hay que tomar Mano a mano con el bien Un amigo como vos No se encuentra Si no más Por ser todo corazón Yo te puedo valorar Vos sabés aconsejar Callar Cuando hay que callar Hoy te quiero agradecer Por brindarme tu amistad Un amigo como vos No se encuentra Si no más Para siempre y desde hoy Conmigo podés contar Y me alegra poder ser Tu amigo como soy Y esta suerte de tener Un amigo como vos Por ser mi incondicional Y la gamba que me haces Pa' ganar y conquistar El amor de una mujer Porque siempre me bancás Mi silencio sin por qué Y supiste gambetear Cuando yo me equivoqué Un amigo como vos No se encuentra Si no más Por ser todo corazón Yo te puedo valorar Vos sabés aconsejar Callar Cuando hay que callar Hoy te quiero agradecer Por brindarme tu amistad Por brindarme tu amistad Un amigo como vos No se encuentra Si no más Para siempre y desde hoy Conmigo podés contar Y me alegra